Problema número 2, me dice, hallar un número cuyo doble excede 20 a su suma con 8 Bueno, primero como no sabemos que número es y es lo que debemos hallar, lo vamos a llamar X X es el número, ahora me dice, cuyo doble, entonces necesitamos el doble Bueno, este es el doble del número Que fácil, ¿no? Ahora me dice que excede 20 a su suma con 8 Bueno, la suma del número con 8 es esta, X más 8 Esta es su suma, pongámosle aquí su suma con 8 La suma del número con 8 Ahora me dice que, bueno, otra vez repitamos, hallar un número cuyo doble excede en 20 a su suma con 8 Ya tenemos el doble, el doble del número menos porque eso quiere decir que lo excede, o sea que es más grande 20 unidades más grandes que su suma con 8, ¿listo? Entonces como es 20 unidades más grandes lo ponemos aquí, esa es la diferencia que hay entre ellos Entonces ahora sí resolvamos la ecuación 2X, por aquí me queda menos X menos 8 igual a 20 Y por aquí me queda 2X menos X, esto es X menos 8 igual a 20 Por aquí entonces dejamos el X y este 8 está restando, lo paso a sumar a 20, me queda 28 Entonces el valor de X, el número que estábamos buscando, que me pedía el problema, era el número 28 Eso es todo, ¡chao!